Buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación y a todos los que nos acompañan, bienvenidos. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión y en virtud de la inasistencia justificada de la diputada secretaria de la comisión, me permito poner a su consejo consideración que funja como secretario para esta reunión el diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Sírvanse los diputados emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Bien, reunión de la Comisión de Derechos Humanos, fecha 2 de mayo del 2017 a las 14.30 y me permito dar a conocer el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos para su aprobación en su caso. Intervención de los ciudadanos diputados y el quinto es clausura de la sesión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Derechos Derechos Humanos. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Diputada Laura Ester Bernstein Navarrete. ¿Tiene justificación? Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Habiendo coro, declaro instalada la reunión de la Comisión de Derechos Humanos siendo las 14 horas con 46 minutos del día 2 de mayo de 2017. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el decreto número 46 publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 17 de febrero de 2017, cada comisión ordinaria contará con una secretaría técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidente por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer al ciudadano Ángel Isaac Vázquez Giovanelli como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos. Voy a proceder en leer su currículum. Ángel Isaac Vázquez Giovanelli, fecha de nacimiento 25 de junio de 1988. Estado civil soltero, desarrollo económico, primaria en Instituto Cumbres de Cancún, secundaria en el Instituto Cumbres de Cancún, preparatoria en bachillerato Anahua Cancún, primer año de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, carrera de Derecho en la Universidad Anahua Cancún, experiencia laboral, coordinador académico en el Centro de Estudios de Postgrado, pasante de derecho en el despacho Díaz Mirón y asociados en el área laboral a cargo del licenciado Israel Jesús Mesa González, asistente de coordinador administrativo de la Secretaría General Ayuntamiento de Benito Juárez, miembro fundador del despacho GKA Group, encargado del área de negociación y derecho administrativo, training de Oracle EBS en CENTERIS, promotor Google Apps en EFICIENTIS, asesor jurídico del décimo tercer regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, fundador de encuesta 45, asesor jurídico en la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, vicepresidente de la Sociedad de Derecho de la Universidad Anáhuacacún, periodo 2009-2010, presidente de la Sociedad de Derecho de la Universidad Anáhuacacún, periodo 2010-2011, tesorero de la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad Anáhuacacún, periodo 2010-2011, presidente de la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad Anáhuacacún, periodo 2011-2012, secretario de la Sociedad de Derecho de la Universidad Anáhuacacún, periodo 2010-2012, organizador de Congreso Seguridad Pública 2010, organizador responsable del Congreso de Derecho y Desarrollo Económico 2011, concurso de ensayo sociológico Esponda de Clement, concurso de ensayo jurídico Rojas Roldán, concurso de ensayo histórico Martínez Saruf, parte del equipo de estructura y movilización en la campaña interna de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, parte del equipo de estructura y movilización de la campaña interna de la renovación del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional, parte del equipo a cargo de la estructura y movilización en la campaña interna para la selección de candidato a diputado federal, coordinador de representantes generales de casilla en la elección constitucional para elegir diputados federales en 2015, coordinador general de campaña en la candidata al Distrito 8 por el Partido de Acción Nacional, candidato suplente al cabildo del municipio de Benito Juárez por la candidatura común 1 en la elección constitucional 2017. Participó en la primera edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez, realizando por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Taller de herramientas de solución de problemas emitidos por RENDIS de México. Participó en el concurso de ensayos jurídicos Rojas Roldán. Taller de Mind Mapping for Bussins, emitido por Busan Latin America. Taller de modelado de procesos usando el estándar BPMN 2.0, emitido por RENDIS de México. Participó en el proyecto de clases de valores en la primaria rural independencia, emitido por la asociación Programa Lazos de la Institución de Asistencia Privada. Taller de Social Skill and Sailing, emitido por GOGLE. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta de nombramiento? ¿Algún comentario? Ninguno. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta del nombramiento presentado. Someta a votación la propuesta del nombramiento presentado. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. A favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Bien, diputada presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobado por mayoría. Gracias. En tal virtud se declara aprobado el nombramiento presentado. El secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, el ciudadano Ángel Isaac Vázquez Giovanelli. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar a esta reunión han sido agotados. En este sentido, declaro clausurado la reunión de Comisión de Derechos Humanos, siendo las 12.52 horas del día 2 de mayo de 2017. Muchas gracias por su amable asistencia. Buenas tardes. 2.52. 2. 2.52. Perdón. Gracias. Les cuento. Gracias. Gracias, secretario. Felicidades.